¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a cambiar. Amén. 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 Queridos hermanos y fieles de las distintas comunidades cristianas de la Vicaría 5, con la fiesta de Cristo Rey concluimos el año litúrgico. Hoy celebramos la soberanía universal de Cristo. Él, quien es Señor de la Historia, es nuestro Rey por su muerte y resurrección. Él venció la muerte y ahora nos pastorea con amor, perdón y paz porque como pastor eterno no abandona nunca a su rebaño sino que por medio de sus pastores siempre lo guía, lo protege y lo alimenta Por eso esta tarde damos gracias a Dios por don Antonio y su ministerio como arzobispo de nuestra querida archidiócesis durante estos ocho años Damos gracias porque en su persona hemos encontrado el corazón incondicional y generoso de Cristo que nos guía hacia su reino Vivamos pues en esta Eucaristía el gran gozo de tener a Cristo como nuestro supremo pastor Nos ponemos de pie para recibir a los ministros de esta celebración y cantando con alegría ¡Gracias! 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 La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores. Envoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, Señor que entidad. Señor, Señor que entidad. Cristo ven piedad, Señor ven piedad, Señor ven piedad. Amén. 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 Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo. Haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Amén, el que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo. Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud y por él y para él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 El Señor esté con vosotros, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús diciendo, a otros has salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo, si eres tú, el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea. Este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo, no eres tú, el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba, ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio, y lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha faltado en nada. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Piedra bendición. Piedra bendición. Gracias. Muy queridos hermanos sacerdotes, muy queridos hermanos y hermanas en el Señor de esta Vicaría V de la Tiocesis de Valencia, el último domingo del año litúrgico celebramos la solenidad de Jesucristo, Rey del Universo. En este día Dios ha querido que venga a vosotros para que con vosotros demos gracias a Dios por estos ocho años que he estado como pastor vuestro, como servidor vuestro, anunciándoos a Jesucristo. Señor, doy gracias a Dios porque me ha concedido que en estos ocho años no haya querido saber otra cosa que a Jesucristo. Lo he anunciado porque no quiero conocer a otro que a Jesucristo y a este Crucificado, Rey de todos, Señor de todos. Él es el Señor desde la cruz. Él es el sentido de la vida y de la historia, criterio y medida de todo. Juega de todo por el amor, la misericordia y el perdón. Hoy nosotros, con la iglesia de los tiempos antiguos, proclamamos a Jesucristo, Rey y Señor de todos. Cuando se intentaban fascinar a nivel de absoluto y perseguir a su iglesia, esta iglesia y con la iglesia, renovamos hoy la confesión de fe y la proclamación de que solamente hay un Señor, único Rey, Jesucristo. Nuestro honor y gozo es reconocer como único Señor a quien así ama a los hombres, sin límites. Él se enseña a amar y promete la gloria, felicidad suprema, como hemos escuchado en el Evangelio, a las palabras del ladrón que le acompañaba en el suplicio. Al reconocer a Jesucristo, Rey y Señor del Universo, aspiramos a un mundo más humano, gracias a su divina y universal presencia, que es amor y misericordia. Señor, yo he querido saber entre vosotros nada más que ese amor y misericordia de Dios, ya que he sido débil testigo suyo. La verdad es que, tras ocho años, se han acumulado muchos recuerdos, muchas obras que son de Dios las buenas. Las hermanas son obras mías. Y doy gracias a Dios por todo lo que él ha hecho conmigo, en favor vuestro. Y pido perdón al Señor por no haberle sido enteramente fiel en todo, cumpliendo así el deseo de que todos podáis participar de la realeza de Cristo, que es reconocerle como que no hay otro Señor. Él es el Señor, Él es el Rey de la gloria, Él es verdaderamente nuestro Dios. Y adorarlo también, al final de estos ocho años, entrega a vosotros, porque es sencillamente, solo Dios merece la adoración. Adorar, de alguna manera, es entregarse a Él, reconocer que somos de Él y para Él, y sobrecerse a Él, y dejar que Él viva en nosotros, y que sea nuestro dueño y Señor. Es abrir el corazón de cada uno de la Iglesia a Jesús, para que Él, su gracia, su amor y redención, que tanto necesitamos, entre en nuestra casa, en las personas y en nuestras vidas, y viva ahí, todo de posesión. Adorar es estar dispuestos a que unidos completamente a Jesucristo, nuestro querer, nuestro pensar y vivir, esté dentro del querer, pensar y vivir, de Cristo, que se revela plenamente en la cruz, y sea Él quien viva en nosotros, actúe en nosotros, piensa en nosotros, imprima sus criterios de juicio, y actúen, para que vivamos como Él vivió, que por su amor misericordioso, ha hecho nuevas todas las cosas. No he querido hacer otra cosa, en medio vuestro, que la voluntad del Señor, como la Virgen María, hágase en mí, según tu palabra, unido a Cristo, Cristo Rey, crucificado, por cumplir la voluntad del Padre, no he querido hacer otra cosa, que es la voluntad del Padre, que es siempre, salvación y presencia de amor, en favor de los demás. Jesucristo es Rey, Señor, y muestra su realeza, y hace presente en medio nuestro, su reino, reino de la verdad y de la gracia, reino de la paz y de la justicia, reino del amor, reino de Dios que es amor, rebajándose, haciéndose último, despojándose de su rango, tomando la condición de esclavo, de servidor, haciéndose pequeño, y ocultándose, como en la encarnación, identificándose con los últimos, con los pobres, con los necesitados del amor, y la misericordia, obedeciendo al Padre, ofreciéndose en oración, hasta la extenuación, la extenuación de la cruz. Jesucristo, reina del Madero de la Cruz, perdonando. Por eso, en esta celebración de la Eucaristía, al tiempo que adoro, y doy gracias a Dios, pido perdón, a Dios, en primer lugar, de todo lo que no haya hecho, conforme a su voluntad, y también a vosotros, todo lo que no haya hecho, en entrega, y en servicio, a todos, especialmente a los últimos. ofreciendo salvación, al que la pide y la busca, dando la vida, sirviendo, amando a los hombres, hasta el extremo. Ahí, en la cruz, está toda la verdad, de la que Cristo, es el fiel testigo, la verdad de como Dios, ama sin límite a los hombres, y la verdad del hombre, tan engrandecido, y exaltado, que de esta manera, ha sido y es amado por Dios. Esto acontece, en el misterio eucarístico, donde él se hace, realmente presente, y permanece. El reino de Dios, es Cristo, la eucaristía misma, y estamos celebrando, esta eucaristía, que es el reino de Dios, presente en medio nuestro. Contemplamos y vemos, ese reino, el rostro de Cristo, la persona de Cristo, el misterio eucarístico. Al contemplarlo, y gustarlo, en su sufrimiento, su muerte, el misterio eucarístico, podemos reconocer, lo reconocemos, y proclamamos, de manera clara y sin complejos, el amor sin límites, de Dios por nosotros. Es lo que estamos celebrando, el amor de Dios, hasta el límite. Tanto amamos Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él, tenga vida eterna. Es lo que os deseo, celebrar esta eucaristía. Que aumente vuestra fe, que aumente nuestra fe, que creamos en él, y así tengamos vida eterna. Podemos participar, de ese paraíso, que promete, al buen ladrón, esta escena de la cruz. En la iglesia, tenemos la carne de Cristo, que se entrega por nosotros. El amor de Dios, su reino, ha encontrado su presión, más profunda, en la entrega que Cristo, hizo de su vida, por nosotros en la cruz. Ese amor, con que ahí, nos ama sin límites. Ahí tenemos a nuestro Dios, un Dios único y universal, Señor crucificado, identificado con lo que sufren tanto, un espectador, de las humillaciones, escarnios, privaciones, injusticias, y pobrezas, y nos sufriéndolas en su propia carne, que es también la nuestra. Así, hermanos, renovaremos el mundo. Jesucristo reinará en todos. Y en lo que, realmente, pido para vosotros, al finalizar prácticamente, mi ser, vuestro arzobispo, vuestro pastor, los pido para vosotros, que miréis a Cristo, a Cristo rey, a Cristo crucificado, a Cristo, que ha dado su vida por nosotros. que no deseéis de proclamar a Jesucristo rey. Ese vivo Cristo rey, que brota de lo más hondo, mejor de nuestro corazón, es plegaria y confesión de fe, que estuvo en los labios de tantos mártires, en México, en España, en tantos lugares, que fue consuelo ante destrucción de vida, que fue testimonio de que Dios es Dios, es amor, es misericordia. Esa proclamación de vivo a Cristo rey no es un gesto devacional ni un grito en el vacío. Es el gesto que expresa nuestra entrega al Señor. Y lo que pido, que sigáis siendo del Señor, entregándoos al Señor. Que viváis con este contenido en vuestra verdad espiritualidad, vuestra experiencia cristiana, porque es el motor de vida cristiana como testimonio de Dios vivo, Dios que es amor y misericordia, redención y salvación, gloria y llamada de que se transforma por Dios su infinita bondad para con nosotros. Esta fiesta y esta despedida debe ayudarnos a recordar y vivir intensamente que Él ha cargado voluntariamente con el sufrimiento de los hombres, por los hombres, y se ha identificado con los que sufren. Con esta fiesta, la correspondiente adoración, no sólo pues reconocemos con gratitud el amor de Dios, sino que seguimos también abriéndonos este amor de manera que nuestra vida quede cada vez más modelada, más marcada por Él. Acojamos el amor de Dios para amar con ese amor que hemos recibido y comuniquémoslo a los demás. y lo que pido y es el mejor sentimiento que os puedo transmitir, lo que pido es que acojamos ese amor de Dios y que nos acojamos también a a ese amor para amar con Él ese amor que hemos recibido y comunicar a los demás. Y esto hará un mundo nuevo donde verdaderamente se reconozca el Señorío de Dios, la realeza de Jesucristo. En la Eucaristía repitiendo las palabras del Señor que nos enseñó decimos venga a nosotros tu reino. Que esa plegaria venga a nosotros tu reino no sea palabra vacía sino que sea palabra cargada de sentido de que solamente Él es el Señor nuestro y de que además también es su amor lo que da vida esperanza plenitud fraternidad a nosotros y a todos los pueblos que crean en Él y lo acepten. hermanos muchas gracias por todo muchas gracias por el testimonio que he recibido de vosotros un testimonio de fieles cristianos auténticos muchas gracias por el testimonio que he recibido de vosotros queridos hermanos sacerdotes de la ayuda que he recibido de todos sin excepción que Dios lo pague como Él sabe hacerlo sabe hacerlo dando su vida por nosotros como la ha dado en la cruz como la da en la Eucaristía queridos hermanos sacerdotes gracias de verdad de todo corazón y que Él el Rey de todos sea también el Rey de nuestros corazones y de nuestros pensamientos para que no hagáis otra cosa que no sea a Jesucristo ser testigo de Jesucristo donde está la felicidad la alegría y la esperanza y a todos que la bendición aunque no bendice a Jesucristo crucificado Rey del Universo os llene también de gozo por vivir en el amor ese amor de Dios que es Padre y nos hace a todos hermanos vivir esa fraternidad sentiros hermanos unos de otros singularmente de los que más os necesiten Amén 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 unidos a toda la Iglesia que confiesa el nombre de Jesús como Salvador único Rey y Señor de todo el mundo en el universo entero diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra y en Jesús Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos crea en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida perdurable Amén Jesús nos ha llamado y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre en la dos testimonios de la verdad sin temor alguno en su nombre y según su palabra elevamos con confianza al Padre nuestras súplicas para que la fuerza del Espíritu Santo que el Padre derramó sobre Jesús y él comunicó a sus santos apóstoles y por medio de ellos a los obispos asista a nuestro obispo don Antonio y le conceda seguir sirviendo con alegría y entrega a la Santa Madre Iglesia y a sus hijos roguemos al Señor para que cuando aparezca Cristo el Supremo Pastor nuestro obispo don Antonio pueda recibir la corona de sus trabajos roguemos al Señor para que el Señor conceda a nuestro obispo don Enrique plenitud de gracia y le dé un corazón semejante al del Buen Pastor roguemos al Señor para que Dios venga en ayuda de las familias de nuestra diócesis que se ven sometidas a diversas pruebas de la salud de nuestros enfermos otorgue su fuerza a nuestros ancianos y conceda a los incrédulos que conviven con nosotros descubrir la riqueza de la fe y a los pecadores la gracia de la conversión roguemos al Señor para que Dios suscite en su iglesia pastores que apacienten a los fieles de las diversas parroquias y comunidades y sean celosos dispensadores de los misterios de Dios roguemos al Señor para que el Señor dé el descanso eterno a los obispos que han regido nuestra iglesia de Valencia a los sacerdotes que ejercieron el ministerio y a todos los fieles difuntos roguemos al Señor oh Padre tú escuchas las plegarias que suben a ti cuando brotan de un corazón puro haz que la luz del Evangelio de Jesús y la gracia de tu Espíritu se difunda por toda la tierra y los hombres pueden reconocerse como hijos tuyos y hermanos entre ellos por Jesucristo nuestro Señor amén que no de un corazón puro que no ¡Gracias por ver el video! 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 Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la grasa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que ves y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, de siempre y con vosotros. Y con desfidido. Daos fraternalmente la paz. La paz y con ti. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, y que interés en mi casa. Una palabra tuya hasta la paz. La paz y con ti. La paz y con ti. La paz y con ti. Gracias. 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 Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes lo gloriamos debemos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él, en el Reino del Cielo, en el que vive y reina por los cielos de los siglos. Amén. 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 Damos gracias hoy, don Antonio, por su vida, por su entrega generosa a Dios y a la Iglesia. Hace ocho años que se entregó a la Iglesia de Valencia y se volcó de modo concreto en nuestra vicaría, la vicaría 5, Liria Requena de Muz. Como dice su escudo, hágase su voluntad. Hacer la voluntad de Dios es lo que ha hecho usted en su vida y lo que nos ha señalado para marcar el camino de nuestras vidas. Solo Dios nos repide constantemente. Entonces, agradecemos este mensaje que nos deja siempre en nuestra memoria y en nuestra fe. Lo primero que hizo cuando llegó fue la visita a la Serranía, al arciprestado de San Antonio Abad. Y termina con la visita al arciprestado XXI, al del Beato Francisco Galvez, al cual terminaremos el día 4 de diciembre, que ha extremado todo su episcopado hasta el extremo, hasta extenuarlo, hasta llegar a este último rincón de nuestra vida, estar presente, y ha querido compartir su vida con nosotros, su fe con nosotros. Ha querido estar siempre presente, especialmente en los pueblos del interior, con toda su cercanía y amor. Siempre pendiente de que hubieran sacerdotes que sirvieran a la vicaría que tantos cambios soportamos. Por eso muchos de ellos, de los ordenados por usted, están aquí en nuestras tierras, aunque luego, pues, surgen pronto atrostos destinos. Don Antonio, nos ha dado la experiencia de la fe. Solo Dios. Él es quien nos da la dignidad humana, la que apoya a las familias, la que ayuda a la educación a los más pequeños, en el catecumenado, a valorar a los jóvenes, a estar con los mayores, especialmente empujar a los seglares. Ha estado con los que más sufren, en Cáritas, siempre inquieto por estar cerca de los últimos, por Perú, por Ucrania, por el volcán, por la pandemia. Gracias, don Antonio, por su ministerio episcopal en nuestra diócesis. A partir de ahora, estoy seguro que como emérito seguirá rezando por nosotros y con nosotros. Don Antonio, gracias por tanto y por todo. Que de verdad, su vida siga siendo entregada a nuestra diócesis de Valencia, haciéndolo desde la oración, como dice muchas veces ya últimamente, en Moncada, y donde compartirá nuestra fe rezando por nosotros. Únicamente un de gesto, vamos a darle. Y como no tenemos un terreno, la mayoría del terreno nuestro es de Benícola, pues le damos un detalle de los frutos de nuestra tierra, que sé seguro que lo va a agradecer, y fruto que queremos que comparta en su casa y que pueda compartirlo con aquellos que vayan a visitarle. Aplausos. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, mi querido Agustín. Muchas gracias a todos. Tengo que decir aquello que leemos en el oficio de pastores en el bibliario. Este es el pastor que ama a su pueblo y que ora mucho por su pueblo. Señale que os quiero, os he querido muchísimo, muchísimo, muchísimo a todas las diócesis. De manera muy particular, como ha dicho don Agustín, a esta vicaría quinta en la que yo pertenezco como uno que nació en Uthiel y se creó en Sinarcas. Soy de aquí, de la Serranía y más allá. De aquí, de Liria, de Requena, de Uthiel, de Ademud. Todos sois entrañados para mí y para vosotros rezaré mucho. No hay otra cosa que es fundamentalmente en Moncada donde me retiro, como ha dicho don Agustín, que rezar por vosotros. Rezar también vosotros por mí. Ayudadme este cambio de la forma de ejercer mi ministerio. Ejercer el ministerio no es hacer cosas, es llevar a cabo lo que Dios nos encomienda. Dios nos encomienda que recemos, que oremos por parte del pueblo de Dios que se nos ha confiado, que sois vosotros y todos los valencianos. Gracias por giro de verdad. Gracias. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descenda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Terminamos saludando a María en su asunto al cielo, cantándole la salve. Luego, ¿cómo saludaré? Salve, para misericordia, para misericordia. y he y y y Amén. 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 Aquí me le apago el día lePso esto. Gracias. Pero, porque mañana empieza la conferencia episcopal y él tiene aún que hacer mucha. Por favor, dejen ya. Lo siento. Pero sus obligaciones...